Vamos a crear un bono de asistencia al trabajo. Solamente se le va a pagar a los que asistan. Los que no asistan porque no están en Venezuela o porque hay gente que atiende a estas otras chambas y eso se entiende porque están pagando muy poquito y no les sale ese bono. Ese bono le va a salir a los que diariamente están dando la cara. Ahora, arrancamos en 30, vamos a arrancar en 30, pero me comprometo que en 60 días lo vuelvo a ajustar. Sube el que le conté, sube el bono. Ese bono no se va a volver sal y agua. Si sube el verde, sube el bono. Ese bono se llama el bono Freddy Rodríguez, así mismo.